Gracias, gracias en los estudios televidentes de HCH Televisión Digital, en esta gira que hacemos en el cono sur con nuestro compañero Denis Eduardo Menjivar, compañeros en los estudios, conociendo cómo está la situación, los hechos noticiosos en Villanueva, Potreríos, Pimienta, estos municipios que son importantes del departamento de Cortés, conocidos como municipios del cono sur, entre otros, verdad, porque está San Antonio de Cortés, San Francisco, entre otros sectores. Pero bueno, hemos hecho una escala aquí en el kilómetro 205. ¿Cómo se preparan los restaurantes? Kilómetro 205 de la CA5 también. ¿Cómo se preparan los dueños de restaurantes, estos negocios para estas vacaciones, para lo que ya estamos viviendo, la semana morazánica que ahora va a ser en noviembre? Y hemos llegado a este reconocido restaurante, Valdespín, que está a la orilla de la CA5, yendo de San Pedro para Tegucigalpa. Ahí. Don Fernel Villanueva, es propietario. Don Fernel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, don Ernesto. Gracias por visitarnos. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Listo? ¿Preparado? Ya preparados. Estamos viendo que ya los restaurantes, los negocios, los balnearios, los diferentes centros turísticos están listos, y de hecho estos fines de semana ya está llegando mucha gente, está saliendo mucho hondureño por esto de la pandemia, que está mucho ya pues sofocado de estar en la casa. ¿Usted está preparado con el restaurante aquí? Gracias a Dios, sí, Ernesto. Hemos tenido la oportunidad para podernos irnos preparando, más que todo en la aplicación del protocolo de bioseguridad, en el cual ahora los establecimientos somos responsables de poder brindarle esa percepción positiva hacia nuestros visitantes para consumir alimentos seguros. ¿Cuál es la especialidad del restaurante Valdespín que queda aquí en la CA5? Asados, asados en leña. En leña. Bueno, esta es una escala, el que va para Tehu, el que viene de Tehu, es una escala, es un lugar que hacen, pues prácticamente hacen una parada, como decimos. Así es, gracias a Dios ya se está volviendo una parada obligatoria, ¿verdad? ¿Y mucho tiempo el restaurante? 23 años. 23 años, ya toda una experiencia, ¿no? Sí, claro, hemos venido aprendiendo, ¿verdad? En el camino y hemos ido mejorando en el tiempo. Es un lugar amplio como para un restaurante para venir en familia. Claro que sí, gracias a Dios tenemos un espacio extenso, ¿verdad? En el cual lo hemos ido adaptando para mantener el distanciamiento, ¿verdad? Con las familias. Y luego el proceso de sanitización, ¿cómo se realiza después de que clientes vienen a una, o utilizan una mesa y luego lo que sigue? Inmediatamente que un cliente desocupa una mesa, se inicia un protocolo, ¿verdad? De bioseguridad para la higienización o sanitización de la mesa que ha ocupado el cliente. No hay duda, don Fernel Villanueva, que esta pandemia nos está dejando muchas cosas positivas, si lo vemos por el lado maure. Sí, la verdad que sí, ¿verdad? Porque prácticamente es adaptarnos a una nueva cultura, ¿verdad? Y en el cual creo que es lo que en el tiempo va a ayudar a capitalizar también a aquellos negocios a los cuales realmente puedan implementar este tipo de procesos. Bueno, excelente, les deseo éxitos en esta temporada. Muchas gracias, muy amable Ernesto, igualmente. Gracias, don Fernel, Fernel Villanueva, él es propietario del restaurante Valdespín, aquí donde hemos hecho una escala, una parada aquí, compañeros, en los estudios para conocer. Andamos aquí en el cono sur, mire, conociendo y así está. Así que, restaurante y lugares turísticos ya están listos, preparados para estos finas de semana y también para el verano, para la semana del feriado del próximo mes de noviembre. ¿Verdad? Las vacaciones de noviembre. Hemos estado acá, compañeros, Rina Leal, Francio Orellana, Jorge Bonilla, 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 televidente en todo el país, desde este sector, sea 5 a 205 kilómetros de San Pedro Sula, en la presencia informativa y noticiosa con Denis Eduardo, el Toro Mejibar en cámaras, en los estudios a esta hora. Muchas gracias.